Soy el árbol dormido, nací junto al río, detrás de mi camino. Soy el árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Soy el árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Soy el árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Todos los hermanos caen en mis brazos, todos los que lloran van a mirar. Soy el árbol, es un árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Maldad, 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 lleno de maldad estoy. Maldad, 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 lleno de maldad estoy. Soy el árbol, es un árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Soy el árbol, es un árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Soy el árbol, es un árbol más sano, que pudre la flor, antes que quede en mi verano. Maldad, 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 lleno de maldad estoy. Maldad, 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 lleno de maldad estoy. Maldad, 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 lleno de maldad estoy. Maldad, 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 maldad estoy. Maldad, maldad, maldad estoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.